Bien, pero seguimos con las elecciones, porque vamos a ver nuestra Cámara de Registro, que estuvo siguiendo el domingo pasado a todos los candidatos, e inclusive después fue a los búnkers donde festejaban, algunos y otros, vamos a ver cómo fue eso. ¿Le gustaría que el Padre Gobernador fue una mujer? No. ¿Por qué? Eh, porque no, me instalamos eso en Paracama, querido. ¿Qué le preguntaría a Lilita Carrió, que va a venir a votar acá? Eh, no, no me interesaría preguntarle nada a las mujeres, ¿viste? Porque son variables como el clima. ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa! Guarda los cables, guarda los cables, guarda los cables. ¿Por qué no esperan un cachito? ¡La van a tirar con los cables! ¡La van a tirar con los cables! ¡Eh, no, 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 no. ¡Venga, no, 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 no. Pero chicos, ustedes tienen que tranquilizarse, si yo voy a hablar. Es un quilombo, eh, se tiran todos encima para tratar de conseguir algo que tampoco se puede decir, porque hoy supuestamente no hay mucho por hablar. Los chicos, ustedes son todos pobres y están un poco excitados. Es la edad. Susana Labonia, se saca la roña con agua en colonia. ¿A qué ríos acá, Labonia? ¿A qué ríos acá, Labonia? ¿A qué ríos acá? A jorbar un poquito. ¿Quién vota acá? ¿Sabe quién vota acá? Sí, Labania. Usted es peronista, ¿no? Yo soy peronista. Vamos a ver. No estoy afiliado al Partido Radical. Usted está como la política. ¿Y qué te parece? Si ellos nos enseñan lo de arriba, que tendrían que venderte para un poste. ¡Eso está peronista! Bueno, estamos podres. Bueno, no voy a decir nada por razón de vera, pero es un muy buen día. ¡Vamos, Labania! ¡Déjenlo pasar! ¡Vamos! ¡La ensaladera! ¡Ánsaladera! ¿Qué hacen? ¡Con los tomates tengo que hacer ensalada ahora! ¡Vamos el tomate, le vayan a robar el rayón! ¡Ven a como los cuidos! ¡Es un millonario! Yo le digo Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué me dice? No me gusta Carrió Tampoco La baña Menos El Bulldog, no, Dios me libre Pino Solana Pino Solana, sí, con mucho gusto ¿Qué tal Pino? Buen día, ¿cree que va a dar balotaje? Yo me pino más por hipótesis de balotaje Al mismo tiempo lo es la ética Yo no puedo hacer esa pregunta, estamos en pie de electorales No se puede, nada más estamos acá Yo voy a hablar, a mí me da problema No se puede hacer esto acá Estamos en pie de electorales y eso no se hace Así que por favor, ténganlo en cuenta Me parece que no corresponde hacer acá Una, lo que están haciendo Pero acá más fuera, no la nada Estamos en el comiso, en el comiso, en el comiso Yo no lo he convocado, señora Nos vamos a ver Ha habido algunos fiscales Algunos fiscales Un poco intemperantes Lo siento, nos vamos afuera, muchachos ¿Listo? La fiscal del PRO estaba medio nerviosa Sí, está medio nerviosa No, 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 no Sí, mal cogido Espero que en algún tema hay más teoria Que todo el futuro de la Argentina Con esta pregunta En un gran plano general lleno de gente Que agita mis banderas Estamos recibiendo a la Presidenta Elena de todos los argentinos La doctora La doctora Cirucina Con un nombre Se pide Nuestra Presidenta Elena está en el lugar Y en el lugar Se siente Se siente Presidenta Yo haría una encuesta con toda la gente que votó a Cristina, ¿por qué la votó? Se usaron el cerebro para votarla. ¿Y el futuro cómo le va? El futuro de mierda, sí, sí. Y me voy a hacer rogar más para él. ¡Vamos, Lita! ¡Vamos, Lita! ¡Vamos, Lita! ¡Vamos! Creemos que la tendencia confirma como presidente de la República Argentina, Cristina Quedadrán, y reconocemos y felicitamos por su victoria. ¡Vamos, Carrió! ¡Vamos, la energía! ¡Vamos! Esto es impagable. Esto es impagable. A ver a Carrió, después a compartirla en todo este tiempo, con sus denuncias, con toda la lucha contra la Constitución, esto es impagable. La verdad es impagable. Gracias, la verdad. Muy buena la cámara, Cristina. ¿Cómo laburaron el domingo los chicos? Oh, laburaron todo el día. ¿Cuál presidente de mesa? Tuve mis amigos presidentes de mesa, que estuvieron de las 7 de la mañana a las 11 de la noche laburando todo el día. Viste, cuando vota a un candidato, le hacen... De hecho, cuando se desmayó el policía, están entrando a Carrió. Pero no se puso la cola. Los candidatos no hacen la cola. ¿Y por qué? Sí, porque los que están adelante tienen miedo que les roben. A lo mejor es eso, no lo sé. Van con la billetera. Una hora y media tuve yo esperando para votar. Sí, es cierto, es cierto. Igual si hice una cuenta, en un cuarto oscuro está abierto 10 horas, ya voy, señora. Sí. 6.000 minutos está abierto un cuarto oscuro. Uh, Jules Paenza, Jules Paenza. Vota, escuchá. Sí. 6.000 minutos. 6.000 minutos, sí. Votan, yo le pregunté al presidente de mesa, ¿cuántos votamos acá? 390. A ver, sí. 6.000 dividido 390, 1,5 y monedas. O sea que la gente tiene que estar un minuto y medio antes del cuarto oscuro. No, pero a lo mejor van 100 a las 4 de la tarde y ninguno a las 5. No, no, no. Está pautado para que en un minuto y medio por persona. No, pero la gente se tiene que llamar a todos los de la mesa para ir. No dan los tiempos. Está mal. Es imposible. El presidente de mesa, el presidente de mesa, llegó a la noche a la casa y dijo hoy vino el de TBR con un planteo lógicísimo, está borracho, está loco. Él es así. Y cuando veía festejar a los del búnker de Cristina, que no sé por qué se dice búnker, porque está sobre tierra, no está abajo. Es cierto. Pero más allá de eso, pregunto, digo, están festejando el puesto que consiguieron, ¿no? Claro. Cuando están ahí gritando. Que consiguieron laburo. Claro, por 4 años. Bien.